Para toda mi gente de la Cuba chiquita, Alboloya del Río, así es que vámonos. ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué cosa! ¡La lengua! En este mundo hay una cosa muy mala. ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué cosa! ¡Vámonos! ¿Cómo dice? Con algo en el sello y la firma de casa, sí señor. Para Soña Gaspar, ya presente. Hola tío, buenas noches, bienvenida sobrina. ¿Todo listo ya? Hoy es su cumpleaños, ¿verdad? Saludos especiales, ahorita le colocamos unas mañanitas. Sí señor, abonos, la sonora matancera hoy. Los invitamos para que nos acompañen en el chat de Solideros TV. Ya estamos al aire. Ahí está para Alejandro Hipólito. Para Soña Gaspar hoy es su cumpleaños. Ahorita le dedicamos unas mañanitas. Ándale, ¿cómo dice? Llegó mi compa Miguel Ángel. El galón. El galón. ¿Cómo dice? Sujétate a la lengua. Algo con el sello y la firma de casa, sí señor. Para el góriga lindo, hasta donde quiera que se encuentre. Vámonos. Víganse piano. Víganse piano. Víganse piano. Víganse piano. Víganse piano. ¡Para Félix Bosque! ¡Échale piano! ¡Échale piano! ¡Échale piano! bienvenido, como dice saludos especiales para toda la banda de Carolina del Norte de parte de Roger Puro Naucalpa ándale ahí está para el AGS saludos a Francisco Reynoso saludos especiales ándale como dice agoniza y se va